Dale Oye, me puedo llegar a... ¿Qué debería de pasar? Me puedo llegar a atravesarlo Pero bueno Si sale más llama es que lo hemos cogido No ¿A ti? No funciona Con los que están rotos no vale Vale, vamos a por el molino Bueno, entonces déjame a mí Vale Eh, pero se puede saquear Mira a ver si tiene algo No, no, no tiene nada Vale, pues ya está Al molino Le voy a cambiar la hierba para joderlos La mierda Tal cual No, pero parece que roto no produce nada tampoco No, roto no produce ¿O se da nada por ahí todavía? No Y ha llegado a... Y ha llegado a... A train house Y en roja Lo se han metido Oye, en el outpost este hay alguien, ¿no? Porque me abre la puerta Sí, está el joder Sí, está el joder Ah, bueno Esto se me queda ahí Hostia, me tienes que dar permisos en la puerta Mario En el de... En el de... En la orilla En el de arriba Y en el de arriba también, es verdad No, lo de abajo está puesto ya Ah vale, perfecto He podido darle permiso a tolclone Por cierto, ¿qué pone cuando te están conquistándote un outpost? Te sale un mensaje Me aparece un mensaje Pero en el chat de sistema Sí Vale Y te dice cuál también ¿Ah, sí? Sí Pero pues lo podría... Dice el nombre Dice el nombre del outpost Viste cómo... Cómo es el nombre Ah, guay Han puesto un cultivo aquí Este sí Sí que lo va a comer Acaba de invadir 10 minutos es nuestro Este tiene coles Calidad 80 Uh, no está mal Uh, entonces este es bueno Delante del vuestro outpost hay un carro con una espada Sí, es nuestro Lo cambio a... Ábreme por fin A Lino Eh, no puedo verlo ¿Por qué no puedo verlo? Y él sí Creo que Lino es en el de cazadores Es que lo que lleva adentro Eso hasta que no lo conquiste no te sale No, él la salía al principio Bueno, da igual Ay, que viene un caballo Ábreme por favor Cuidado el agua Ya no me abra Me voy al agua Qué sellado Tú tan repentino Asas, asas Te quedas aquí tú Y luego llevamos a... A Tradin Dejes un arquero solo Ya está Espera Mario, llévate esto Mario ven Yo, si me das no voy a... Bueno Da igual Dame Tengo permiso para que en cuanto venga alguien pueda salir corriendo Sí, avisa Y venimos Yo voy a vigilar Claro, si me sale alguien que se acerca, vamos para allí Eh... A ver si me traigo mi armadura Y mi... Y mi... Y mi ballesta Y... Y mis flechas Tremía las gemas que voy a hacer a después Sí, te lo hago Voy a hacer anillo con los colores Y todos los colores Alguno guapo Pues seguro que alguno sale bueno ¿Cómo sé cuando está reclamado? Porque sale verde El suelo Faltan igualmente todavía Mira, un caballo 8 minutos Sí, salvaje Un reno, otro reno, otro reno, otro reno No me asustéis Eh, vale, vale Y se cae el caballo ¿De qué? Creo que vienen a... Al uspo Ha venido un jinete ¿Un marino? No, el... De la playa El de costa Alea, tú no tienes arco y nada, ¿no? Ah, sí, yo veo uno ¿O eres tú? Soy yo, soy yo Y detrás mía viene uno Ay, pues corre Ay, sí, ya lo veo ¿Tienes arco? ¿Tú? Vienen dos Son dos No llevo nada ¿O más diversión? Yo venía en plan curandera Tienes que acostumbrarte a traer armas Aunque seas curandera A mí no se quedan en el opo Eh... Hasta la semana que viene no me puedo traer la armadura y todo el rollo Ah, verdad Donde sea, hay dos que vaya uno a ayudarle No, pero te dejamos algo Ya, ya A ver, Elena, haz como yo al principio de Rohan Te quedas llorando en una muralla mientras disparas O sea, que estaba allí Yo me quedaría vacilando porque... Puede ser una distracción, también Luego y yo vamos al sur O luego te quedas tú por el norte Por si acaso tienes que ayudar a Balduin O a Sasa Bueno Pero se han cagao, eh Se han pirado para atrás No, se ha quedado allí Claro Porque lo hemos cogido La... Si Pues voy a... Me voy a conectar con la otra y me voy a ir para allá Eh... Alguien está... Alguien está... El Valid Hood Ese es el de... Eterno Renegade Eh... Voy rápido Eh... Si Y Lobo, muévete tú al de piel solo Vale, venga Lobo, tú al de piel Perfecto Vale Eh... Yo me estoy saliendo Si ves a alguien ahí, no soy yo ya, eh Estoy subiendo la montaña Entonces a nosotros nos van a atacar, ¿no? Porque estáis con... Eh... Si, si, vamos para allá Yo voy para vuestro No, pero este ya seguro que no ataca para aquí Este no creo, eh Que venga para allá Venga para allá Voy ahí Venga, a cien de vidas Yo ya no les veo, eh O están dando la vuelta Para atacar por detrás Si, si, si Se han perdido de... Hombre, no os veáis tampoco, eh ¿Dónde están las unidades? ¿Dónde están las unidades? Vamos, que... Tengo que ver cuantos... Cuantos eran árboles Se ha sacado uno El único que... ¿Cuántos eran? Lo he visto dos 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 Vale, esos están viniendo para el norte, seguro ¿Cuál está atacando? El del... El de... El otro lo has quedado, ¿no? Habían dos, ¿no? El del interior Ya, ya, el que está abajo, ¿no? Si No hay más Pero no teníamos dos ahí No, hay uno Ya no sabéis, se ha dejado mucho, ya no veo la vida Pues me voy a tener que quitar el armado un momento ¡Ay! Que sí, que sí, que están ahí O eres tú otra vez que has saludado Sí, ya, me he salido, me he salido Me he salido Avisa si viene alguien para acá Eh... ¿No eran los lobos? Los que estaban los... Hombre, no ser yo Oye... Me pone que he entrado en el territorio de jinetes de Rojan Y que no soy bienvenida ¡Viene un caballo! Sí, sí, a ver... Eh... están aquí, ¿vale? Están dos vueltas por aquí Pero te pone de aliado ¿Viene un caballo? No, no, enemigo No... Sasa, tú estás solo Estamos ahora mismo todos... Tío, son tomalos, se comen los árboles Ya se los puedo pegarles porque es neutral ¡Y yo, que se comen tomalos, que se ha caído! Pero, ¿qué les pasa? A ver... Dos segundos, Sasa Quédate por ahí cerca Que no los reclamen ¿Tú das tiempo? Sí Yo voy de camino, Sasa ¡Uy! Ahora son tres No, unos neutrales no le voy a pegar No, los neutrales no le pegué Ah, pero ellos sí... Ellos sí le están pegando, eh ¡Qué malos son! Os han chacado... Os han chacado entre ellos ¡Joder! Está intentando cargar, pero no puede Sí, sí, sí Ayuda el que te dice Ya vienen Estoy llegando, Sasa No, están atacando al neutral, eh Están atacando al... Vale, vale Que puede ser que es de los que ha venido a ayudarnos Qué malo, tío Qué malo, tío Qué malo, tío ¿Pero eso qué es? Eso que es criminal Puedes pegarle ¿Y quién va pata para allá? Vale, uno se ha caído ¡Me mata el caballo! Lobo, ¿tú estás con Sasa? Voy llegando, es que este caballo es muy lento Sasa, más tiempo No saben... ¿Mata a Inés? Este desnudo, ¿quién es? Que hay uno que está... La playa desnudo, ¿lo ves? Sí ¡Ah! Lo pelé Qué malo Vale, estoy casi llegando al nuestro Bájate A ver, hijo, ¿me estás intentando pegar puñarazos? ¿Te das cuenta de que sos totalmente ineficaz? Hostia, que no tengo pechera Hostia, locos, son paquetísimos ¿Te lo he dicho? Bueno, estoy aquí llegando, eh No me dejo bajar, no sé por qué Vale, ahora sí Uy, que va uno ahí a dar puñetazos, espera Que voy sin pechera, loco Me han dado tres patas sin... ¿Eh? ¿Sí querés? Hay dos tíos, eh, aquí Hay dos tíos ¡Tres! Hay tres, eh Venidse para aquí porque son un montón Están muertos, eh ¿Podéis venir? Voy por este, Mario ¿Te encargas tú de ese? ¿Puedes? Sí Este ya... El... El del caballo está muy tocado Y... Es que... ¿Y tú? ¿No ves? Voy a ayudar, Mario No, es que no hace falta, de verdad Que no hace falta, de verdad Hace falta, Gabo Que te vayas, pero al del norte Vale, muerto Vale, queda el caballo que está tocadísimo se va ahí, ¿no? El caballo no se va para ningún lado No se va para ningún lado, eh ¡Mi caballo! ¡Lo maté! ¡Sí, lo mataste! ¿De quién es el caballo que se ha quedado ahí eso? De nadie Hay uno aquí en la puerta Vale, buena Venga Tienen un puto arquero, tío Y no salen Están metidos dentro Oye, que hay aquí uno en la puerta La otra al... Si le pegase un golpe al caballo se para, eh Si Toma en la cabeza, loco ¡Hala! Muerto ¿Esa qué hagas? La bracamante... Me la voy a jugar, voy a atacarlo Llévate el caballo, seda Ahí voy ¿Cuál es el que está en el culo del servidor? Estoy contra dos, eh Estoy luchando contra dos Vale, es que te los carga, ¿no? Si, pero uno tiene una maza, eh Lo estoy recargando, eh Vale, a este le quedan ahí menos de vida Uno lo tengo casi cazado Que risa, pudo Que puta risa Vale, voy a ser recargado con caballo Soltadlo en... En la carreta Espérate, que quedan todos minutos. Espérale aquí. Esto va en T1. Me van a dejar esturqueado, eh. Vale. Eh... Joseda, vete pa' Baldwin. Voy yo también. No sé, tío. El puto de la masa me ha dejado esturqueado casi. Ah, no, que iba sin pantalón hecho. ¿Sí? Ah, buena. Joseda, cógete el otro caballo. Voy yo pa' Baldwin. ¿Tiene otro caballo? Que le queda un minuto y cuarenta, tío. No. Vale. Lo veo aquí. Un jollo mensajero. Bueno, lo prefiero, la verdad. El del sub está ya casi pa' cogerlo, ¿vale? ¿Tiene caballo final? Pues estoy muy estuqueado, tío. ¿Dónde está? En el otro, tío. En el otro, tío. Es que no sé cuál es, la verdad. Eh, no, es que tenemos uno en el interior. ¡No! Me senta en su cara, tío, mierda. Corre, corre, corre. Baldwin... Por dios, que no te mate. Estoy estuqueado. Que eres el pro. ¡Viene otro! No sé, yo sí, en verdad. Si es el... No. Vale, uno muerto, uno muerto. ¿Qué se pasa? Vale, vete a Baldwin. Shhh. Yo que son malísimos. Que tienen al rayo. No se da. Eh, Gabo, tú estás yendo al norte, ¿no? No, estoy con Sasa. No, estoy... Vale, 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 vale. Se la hago, se la hago, se la hago. Es que he... he matado sin querer su cabr... Y... solamente tenemos un cabr... ¿Qué? Eh... Puedo matarlo, está en blanco, no tiene nada. No, no lo mate. Habla con él y dile que se retire de la zona. Estoy por matarlo. ¡Eh, he capturado! Te vamos a jalar el alineamiento por eso. 10 puntos. Y tiene un caballo y todo. Perdón, o sea, no. Coge... Ahí había... Ahí había caballos para recoger. Sí, por eso. Que había... Viene el tío del pavés, otra vez. Buah, buah, lo tengo tocadísimo, eh. No se va, le meto, eh. Josela. ¿Qué? En cuanto cojan los caballos, vete al norte. Lo voy a meter al favor, este. No, vete al norte. Lo tengo tocadísimo, eh. Bueno, me vas tunear, me vas tunear otra vez, eh. Baldwin, eh... dos minutos. Lo tengo tocadísimo, este. Bueno, me tunea... ¡No pare de golpearle, que el caballo se bugue! ¡Ah! Jolín, tío. Estoy muy torpe hoy. ¿Qué? Al norte, el... Estoy a un toque, tío. Que me tune, eh. Sí. ¿Dónde está driving house? Me está siguiendo el nota este. Lo voy a matar, Mario. He dejado que te siga. ¿Me he quedado aquí a vigilar, o qué? Sí. Ahí no vaya nadie. Porque estamos... Lo parqué por todos lados. Que me sigo, en plan... Que se para al lado, voy a caer el caballo. ¿Pero qué le pasa? Voy a soltar los dos caballos. Un puto golpe, tío. Va pa'l agua. Bueno, por el norte vais bien, por lo que veo. El segundo, Gabo... Está yendo a los del norte, ¿no? Yo estoy cruzando el río ahora. Ah, vale. ¿Cuál crees que vas? Al uno cae al norte del todo. Y lo mato mientras hacemos eso. Vuelve, vuelve, vuelve. Vos me ha dejado inconsciente, tío. Corre, corre, corre. ¿A dónde? Me ha dejado inconsciente, tío. Al otro upo. Al de Balduin estoy llegando yo. Vale, que da un toque. No me sabéis matar, no me sabéis matar, tío. Sí, me va a matar. Me va a matar, eh. Me va a matar. O llegáis ya o me matas. Oche, ¿qué te has dado? Ay, que me está curando, creo. ¿Qué haces? Se puso el de correr, está corriendo. No puede defenderse, ¿ves? No sabe matarme, no sabe matarme el inútil. ¡Vamos! 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 Buena, 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 buena. Le he dejado un toque, eh. Le debe quedar un toque. No lo voy a matar el inútil. Mira, un toque, ya está. Sí, muerto. Buen tiro. Madre mía, me cago en el Balduin. Joder, tío, que iba con la maza y me ha dejado estuneado, tío. El hijoputa. A ver, ¿a dónde voy, Mario? El otro está muerto ahí, ahora lo bloqueo. Al norte. Bueno, chicos. Efecto Ronin. El tío que se acaba de meter al agua. El clan. Ahora le decimos Aguapatos. O sea, no tenemos que poner una boda por eso. Dame dos segundos y te intento levantar. Ah, ya te has levantado, vale. Al opo, al opo. Un caballo. Eh, caballo a la zona norte, vale. Sí. ¿Qué voy? Al opo de 735, Mario. Sí. Cuidado, estoy recargando. Vale. Estamos yendo casi todos al norte. Yo culiaría que he visto tres cuando he llegado, eh. Alena, tú estás... El otro que a mí que se ha pitao. Sí, yo me he quedado aquí en el de la playa. Ahí no me hagan a volver. Al norte dudo que vuelva alguien. Ahí hay otro. Con tabardo rojo. Solo a taller. Esos son enemigos también, sí. Tiene un caballito. No, el caballo. Ese es el mío. El que dejaba ahí. No, esto es el loot del tío este. Es un cocer esta vez, eh. Este no lo podemos hacer. Sí, mata a uno y el otro me ha dejado. Viene otro, viene otro a pie. Vale. Vale. ¿Por dónde? Sí, en la misma dirección donde venía el otro. Vale. He dejado un caballo. Se lo quieres coger. Ahí atrás, eh. Una mierda. Ponte aquí a mi espalda. Espalda con espalda. Vamos para el de la playa, que te cure Elena. ¡Ah! Solo me está dando el contundente. Ponte aquí, eh. Quita el más duro y vamos. El de la playa es a Elena, eh. Si lo haces casi, no. Sí, exactamente. Vamos a Elena. Eh, tardamos tres minutos y medio en llegar. Entonces, ¿dónde vos? Déjalo, déjalo que me cargue a mí. Déjalo que me cargue a mí. Déjalo que me cargue a mí. Por cierto, al otro le pego un tiro en la cabeza de gratis, ¿vale? No dudo que vuelva. El que venía andando. El que venía andando. El que venía andando. Tiro en la cabeza. A menos está por aquí. Gabo, vete a Lowe's porque está aquí. Están en el norte, están ellos, ahora mismo peleando. ¿Pero este es qué? ¿Esto es neutral? Espera, espera, no le dispare, no le dispare, ¿no? Sí, este es neutral. No, tarde, ya le pego un tiro en la cabeza. Está bajado el enemigo, esto. Hostia, a mí me ha bajado también un huevo. Declarar la guerra a Grodan. No, 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 no. Grodan no se ha pegado, pero está ahí perdido. Grodan eran los que tenían ayuda. Sí. Ah, pues te le diles que perdón. Mira, aquí vienen los dos. ¿Diles que perdón? No, pide el perdón, que le pego un tiro en la cabeza. Valduin. Dime. Los que estaban ahí contigo, ¿de qué clanes eran? Eran los de arriba. No. Sí. A mí me ha bajado lineamente. O uno de los que estaba en la playa puede ser también. Eran los dos del mismo clan. Vale, ya estoy aquí en el trading este verde. Total, está grabado, luego lo podemos mirar. Exactamente. Puedo mirar la grabación. Yo os juraría que sí, que eran esos porque... Sí, estos no han sido, ha sido alguno de la playa. No creo que le pillé a un tabardo. Ahí va, me ha dado. Le damos tabardo, sí. Cuidado, va el caballo a tu... El caballero, a la izquierda. Me pongo el tabardo, mejor, ¿vale? ¿Nuestra gente? ¿Quién hay nadie? Pues yo estima la banda azul también. O sea, nos podemos confundir con ellos. Me ha enchufado bueno. El suyo azul y verde. Si no me llega a pegar por la espalda el de la porra, tío. Me estaba pegando, estaba matando al tío el primero que me cargaba. Si no me llega a pegar por la porra. Si no me llega a pegar por la porra. Va por ti. Eh. ¿Dónde estáis? Decídmelo a andar. Estoy aquí en el trading del norte. Eh... Hacia la playa. A la playa, vale. Hacia la playa, pero hacia el otro lado, no hacia Roja. Me voy al agazo. Aquí hay gol mal. Norte, sure. Buah. Una lena, necesito una cura. No sé si no me matan. Eh, Gabo, ¿tienes caballo o no? No, me lo mataron recién. ¿Estás sobrepeso? No. Ya lo he matado, ¿vale? Voy a por el otro caballo. Madre mía, hoy estoy que me salgo. Mira, hay una bolsita ahí y a tu... Podéis venir al claim de los trading house. Sí, vamos a ver. Estoy saliendo ya. ¿Quién viene aquí? Está viniendo ahí. Ese es Baldwin. No, no. Sí, Baldwin. No, poned otro lado, poned otro lado, porque por aquí no se puede pasar. No, ese es un trading house también. No se puede salir por aquí, vamos, vamos. Corre, corre. Voy a volver a low post. No sé si nos estaba distrayendo, eh. Me he quedado ahí con intriga. ¿Qué había en la bolsa? ¿Otro caballo? Otro caballo. Uff. Dios, me he quedado autorrallado, que he leído por una persona. En un arbusto. Nos han matado porque se me ha olvidado. Ponerme la armadura. Escucha, un caballo eres tú. Nos mataron un caballo. Nos mataron un caballo. Conseguimos dos. ¿Dos? Te he metido el carro de... De aquí. ¿Alena estás subiendo? Sí. Sí. Guau, yo estoy sin vida. No creo que me llegue a afuera. Ya te he perdido. Estoy abriendo el mapa. Estoy cerca de un Doom y... Por si quieren agarrar las cosas. No puedo volverme. O sea, estáis al lado de la espada de ellos, ¿no? Dices? ¿Eh? Alena. Dime. Vale, ya. Me he dejado el cuerpo justamente en... Ah, me seguía alguien. Me seguía el pavo este. No me deja tirar el caballo aquí. Estoy a un minuto o dos como mucho. Es verdad. Si tiramos los caballos en el outpost, ¿los podrán coger? ¿No es verdad? No, pero yo no puedo tirarlo. No puedo cogerlo, Mario. Estaba intentando y no me deja tirar la bolsita. Eh... ¿Le has quitado la conquista, el outpost de ellos? Sí, ¿no? Sí. Antes de... Tira. Vale. Tampoco me deja a mí ir. En este punto estaba mi cuerpo. ¿He quedado alguien ahí? Qué mierda el veneno, eh. Vale. Te voy a esperar a cuanto y me voy a quedar aquí. Es que ya un minuto o dos como mucho. ¿Cuánto dura lo de criminal, por cierto? No lo sé. Depende. Me ha revivido y sigo con el veneno. Depende de cómo lo hayas hecho. Creo que eran unas horas. Si es asesinato, si es no sé qué. Lo pone por ahí en el mensaje. Ahí arriba tiene... Marcado. Espera un momento. ¿Estabas seguro de que Barriont era enemigo? Lo vi en rojo. Ah, vale, vale, vale. Y yo me acerqué, se montó en el caballo y sacó... Vale, vale, vale. Ze달 romano. X. Bueno, no me acordé de dejar el loot, dude. Voy con el loot del otro. ¿Si han tradiados? O ya se fue, ¿no? Ehh, no lo tengo yo. Y Gabo también a muerto, y José میran también. Pero, si vais allí vais a pillar de esto. Sí, ¿cuántos son? Son un poco como... Tú me has muerto en la costa, ¿no? Yo creo que llevo un caballo de mierda, como me paren el caballo... Adiós caballo. Te han dejado el caballo, Mario. Te han dejado el caballo. Le estoy su espada ya, ¿dónde está? Voy a equipar. Ah, cuánto es que no tengo puesto para... El cambio climático... Mejor no voy, porque yo estoy herido. Eh, dime direcciones, José. Da norte-sur, ¿dónde? Ya te han cogido el mazo si es, Mario. He mandado una foto de donde está José ahora mismo. No, no puedo mirar fotos, tío. Desde norte-sur, no puedo... Tengo pantalla completa, tío. Como me puedo hacer mierda de esas, me desgraciado y paso. Me acabo de desgraciar. En la playa, donde hace una línea del camino de los Traveling House. Hay un camino de ellos, justamente allí. Ah, coño, que me he venido a Eternal. Me cago en Dios. Ahí va bien. Joder, tío. Vale, por ahora no sé si están conquistando algo, porque no me salen los mensajes. Ay, ya me he estrellado a mí. Me estaba hablando de playa y digo, ¿cómo voy a irse a la playa? Esto es tonto en medio. Jajajaja. Yo voy a ir a desmandar la foto. Sí. La foto es donde he muerto. Estoy volviendo a salir de base. Viene un caballo. Soy yo, soy yo. Vale, vale. Joder, tío. Me había fallo, macho. Tú por no mirar el nombre. Vale. Ah, sin estamina. Pero tú que has muerto por el veneno. Sí. Y luego luego que los venenos no sirven para nada. Me quitan veinte de vida. Veinte, no. Me ha quitado por lo menos ochenta. Valdo entró a venir ya. Ay, pues aquí hay un tío. ¿Esta eres tú, Elena? Soy yo. Vale, pues ahí hay alguien delante. Ahí hay un cadáver, ¿es el de Mario? Sí. Delante hay un tío. ¿Le has cogido? Sí. Pues coge el... Que le he dejado. ¿Ha cogido la armadura? Sí, ese te lo coge. Te ha dejado más sesión y los platos de comida. ¿Te cago un caballo sin tener sobrepeso, Elena? Sí, sí. Pues me puedo coger. Vale, a ver. Vale, voy a cruzar Nadal justamente allí, ¿vale? ¿Yo dónde voy ahora? Bueno, me pilla de camino el opo. Voy a echar un ojo al nuestro. Elena, nos vendría genial que subieras a ponernos unas curillas. ¿Dónde? Al norte. ¡Viene a por nosotros! Voy, voy al norte, voy al norte. ¡Pero que me estás atacando con una off! ¡Hola! Hola, tranquilidad, relax. ¿Al trading house? No, al del norte. No, al norte. Más al norte. Hay un opos. Ahí están ellos. Eh... Josedar. ¿Qué? Esperarte donde yo me he muerto. Tira un poco más al sur. Al final de la arcilla ahí estoy nadando. Acaban de regenerar los tres. Acaban de regenerar los tres. No, no estoy cogiendo. No puede ser que tengan veneno, ¿eh? Hostia. Es que te han cogido ellos. Solo Elena tiene tu caballo. Perdona, espera, es que no me he enterado bien. ¿Al outpost de trading house? Sí. Vale. Hay dos. Vamos a un poco de arriba, del norte. Es que estamos arriba. Al que habéis conquistado, ¿no? Ya sale que eres de roja. Sí, sí. Ya sale nuestro. Cuidado, va por detrás. A mí no me sale que salga. Estoy llegando, eh, al trade. Por declararlo la guerra es lo que tiene. Va a salir caro. Veneno, sí. Tiene veneno. Bueno, yo como voy en jinete, mientras no me tire. Bueno, voy a morir. ¡Estoy envenenado! Sí, 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 sí. Yo no nunca voy a salvar. Estoy llegando, eh. Pero si eso se ve de lejos, ¿cuándo te lo va a meter? Porque tiene que ponerlo antes. Estoy en el del sur. En el suyo del sur. Empieza a subir para arriba. Sí, yo también voy a morir. Mira, veo peña aquí, eh. O sea, ¿tú no llega? Corre, eh, no llego a salvar. Es que el tío no va a matar. Hay un montón de peña aquí. Me voy... No sé si... Voy a dejar mi cadáver. ¿Quién son? ¡Va otro alce! Están muy cerca, Joseta. Son tres, tío. Son tres y se pican ya para su ciudad. No, yo creo que vienen para mí. Aquí hay un montón, eh. Es que están quitando este de al sur. El otro se lo están quitando. He muerto, eh. He muerto hacia el... Es que no puedo hacer nada, tío. Tengo que ganar ahí y tener... No, me muero. Qué suerte, aparecí cerca. Qué puto asco, tío. Pero ¿cuántos son? Estoy llegando, tío. Tío, son tres. Ya está. Tres y dos. Pero con veneno. Bueno, mientras no me tiren del caballo. Intentando capturar... Es donde un molino, ¿no? Sí, en el molino, en el norte. Ah, pues yo ya he llegado. Yo no sé quiénes son. Cuidado. Pues cuidado que allí no hay nadie, ahora mismo. Bueno, está llegando Joseta y Martín. Sí, veo a uno peleándose. Me está looteando, eh. Me está looteando, eh. Me está looteando, eh. Vale, estoy aquí. Veo el train este. Oh, 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 oh. Estoy más adelante. Estoy en el lockbox. Me está persiguiendo uno. Vale, veo un caballo. Dos. Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Hay un tío con un reno que me está looteando, eh. Métale, métele. Vale, ok. Pero vamos a dejar al combateado. ¿Dónde está Sasa? Me ha ido bajando hacia el sur. Está el tío con un reno, eh. Es muy fácil. Déjamelo. Hay uno dentro del lockbox. No, no está tocado. No le he hecho nada, eh. Hay uno en el lockbox dentro. Bueno, aquí en el lockbox. Pégale, pégale, pégale al caballo, que si no sale por patas. Pégale. Pégale. Buena, buena. Ese está a un toque, eh. Está a un toque, está a un toque. Le he pegado. Espera, espera, que le cargo, le cargo, le cargo. Intenta coger los caballos. No tira de seis, se va al agua, eh. ¿Se llega? No, pues el puto caballo no lo pillo, tío. Tío, pero como iba a saber yo que se puede envenenar una puta hoz. Es que de verdad. Quedaste ahí vigilando el loot, eh. Yo, yo... Aquí arma de una mano. Cuando se quede, sí, sí. Va para vosotros, va para vosotros. Sí, enemigos. Eh, ir hacia el sur. No sé si me seguirán looteando el tío. El tío es que me está haciendo ese, tío. Perdón, perdón. Se mete en el opos, está en el opos, eh. Está en el opos. Sí, sí, sí. Es que ha sido el pin, te he visto de... Casi, pegándole. ¿Quién es ese que viene? ¿Quién es ese? Ahí, un ensangrentado, tío. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, que es ese enemigo, tío. Suelte, dale. Ya que no ha llevado armas. Voy a poner escudo, voy a poner escudo. Un momento. Te mate el caballo, como que quieras. ¿Arne en el narco, tío? Uy, he visto con la luna, tío. Un momento, eh. Que me voy a poner escudo. Vale, no sé. Eso se va a cagar. ¿Dónde está este? Hostia, me muero, tú. Ven, que te cuido. No, no, no. Me marí. Eh, me salió un mensaje. Alguien está tratando de capturar el puesto avanzado. He muerto, tío. Ah, no. ¿Por qué conocimiento? ¿Por qué revivo y sigo teniendo el veneno? Estoy tratando de los fuegos. No se para de correr, tío, este. Tío, que me he quedado sola. Vale, protégeme. Estoy... inconsciente. ¿Me va a rematar? Así es más, eh. No, no, estoy yo. Escúchame, te los carga, eh. Si me mata, aquí están segmentados. Ven, Alena, cúbrelo. Alena, meterlo con la pala, lo que sea. No matas ninguno ahí, malo. Toma, lo has tirado, lo has tirado. Te lo mato, lo mato. ¿Dónde está ese? Ahí, ahí está con Alena. Con el sable ese de mí. Espérate, que te barra al matar. No, no, déjalo. Ay, que me mata el caballo, Balduin. Salta, salta, salte, salte. Dale a salirte, que es la única opción de salir. Sí, sí. Si te empieza a pegar, lo único que puedes hacer es bajarte el caballo. Ya, Balduin. Ahí, ahí, ahí. Hijo, uno me muere. Uno me muere. Está muy tocado. Muerto, uno muerto. ¿Habéis pillado al tío del reno? Alena, ayúdame. Espera, hombre, que no puedo con todo. Se va corriendo el maricona. Alena, ¿me puedes levantar? Cura. Sí, voy. Déjale la cura, voy a coger mi caballo, me la ha matado. ¿Habéis pillado a alguien con un reno? Vuelve, vuelve. Esto corre más que yo, eh. Si. Entra ahí, ahí se va. Alena, ¿me puedes levantar? Alena, ¿qué haces? Que se me ha bugueado con la R. Que no lo puedo quitar. Cárgale, Alena, cárgale al tío. A ver si lo puedes tumbar. Que no, que se me ha bugueado, que no puedo hacer nada. Pues es que corre más que yo, ¿no ves que va en bola? Estáis viniendo alguno para acá, de vosotros. Se va a escapar. Se va a escapar. Se va a escapar. Joder, es que se me ha caído. Me he quedado ahí en la... ¿Cuántos quedáis combatiendo en el norte? Yo. Estoy en el suelo. Yo voy de camino. Voy, voy. Voy cargado de armaduras, tío. No puedo que pillarlo. Cuidado que no veo, eh. El Auspo lo están conquistando. Está en llamas. Habría que darle a detener reclamo. Son 20 segundos el castillo de esa habilidad. Sí, el del norte. El del molino lo están cogiendo. Vale. Síguelo, Alena. Voy a reconquistarlo. Vale, llevo un jinete detrás. Voy para el molino del norte también, ¿vale? Día 50, eso sí. Joder, que manca. Soy manca con el caballo. Voy a detener el reclamo. Punto de encuentro, Lopo. Voy a levantar. Cuidado, eh. Cúbreme, que me va a cargar. Me va a cargar. Me va a cargar. Me va a cargar. Alena. No puedo bajar del caballo. Mátalo ya, Valken, tío. Que no puedo, tío. ¿Qué pasa? Me va a matar. Al final revivo. No puedo sacar la puta arma, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para eso es... Ya, gracia. Gracias. Pero, Alena. Viene alguien, viene alguien, eh. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que viene? Me sigue uno, eh. ¿Habéis matado a alguien que tenía un reno? En Mario, en Mario. Te sigo. Espera, a ver si puedo bajar del caballo. Alena, cúrame. Que no puedo bajar del caballo. Ahora. Cúrame, corre, corre, corre. Está allí el jinete en los árboles todavía. Se retira. Vale, estoy deteniendo el reclamo. Dame 15 segundos. Sí, me ha quitado el tío en el último golpe, ¿sabes? He perdido mi set bueno. No, porque yo he recuperado armaduras. De arquero. Si se ha pillado lo que son T1. Eh, posiblemente no. No, joder. Comida de 5 tenía el cabrón. Es que estoy así de gilipollas. Que decido salir corriendo, ¿sabes? Para intentar alejar el cadáver. Me ha seguido el cabrón. Está detenido. Joder, me ha dejado a tocar, Alena. Si me puedes echar una cura. Claro, claro. Es que me queda en el menú de nuestro menú, ¿sabes? No voy a sacar del alma. Para echar de todo. Necesito otra cura yo también. Estoy detrás. Estoy a uno y a uno. Bueno, al menos un caballo ha habremos recuperado, digo yo, ¿no? Si, yo llevo un caballo en el inventario y un asentero de armadura. Detrás, Alena. Hay un montón de caballos. Repisamos. No hay loot por ahí. Tío, lo siento porque es que se me había quedado... No, no pasa nada. Y no podía bajar del caballo. Tienes que mirar al suelo para bajar. Si, si, no. Pero es que le había dado sin querer a la R. Y se ha puesto en combate de encima del caballo. Ah, claro. No puedes. Aquí hay dos caballos. Tienes que darle otra vez y... No puedo bajar. Tengo tu caballo, Mario. Nada, da igual. Tengo otro. Voy lootea de todo, tío. Lo que me hace falta es descargarme un par de kilos para poder... ¿Ya estás? Eh, sí. No, me quedo en el pecho. Yo no puedo nadar. Esto me faltaba una. Vale, vale. Vale. Vale, no, 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 no te caes. Esta es neutra. Me puedes echar una cura y ya vengas, porfa. Claro, claro. Voy a empezar a guardar caballo, ¿vale? Le voy a ir de vuelta. Alena, ¿te puedo dar 6 kilos? Sí, sí, sí. Y ahí hay un... ¿Dónde? Vale, Alena, dame 3D. Ah, no, este. No, dejado nada. Aquí hay uno que está todo parado y no lo puedo coger. Sí, sí. Y luego veo allí otro tumbado. ¿Lo estás cogiendo? Si está roto. Alena, detrás, detrás. En el caballo. Oh, Baldwin. ¿Tú puedes cargar algo? Sí, dame, dame. Bueno. Ocho, me voy a soltarlo... No podré cruzar el río, pero en el... No, pero... Podemos ir... En el outpost de la playa. Estoy llenando al culo. Y mira, Mario, escucha. Aquí hay otro caballo tumbado. ¿Dónde? Eh? No he mirado bien todo lo que había por aquí. Eh, ahí hay un tío. Sí. Tabardo rojo. No, Tabardo rojo lo ha liado. No, Tabardo rojo lo ha liado. Sí, tío. Perdón. Eh, ha liado. No ves que voy delante. Eh, este es enemigo. Este sí, eh. ¡Es el que me ha robado! ¡Es el que me ha robado! ¡Es el que me ha robado! Ya está, ya está. Ay, que me... ¿Quién? ¿El del reno? El del reno. El del reno es el que me ha robado a mí. El tío no tengo ángulo para meterlo. No me tiras. Buena, buena. No se va a poder mover mucho. Vale, estaré corriendo, ¿no? Cuidado con la maza, eh. Cuidado con esa maza. Cuidado que este te tira el veneno. Un tabardo. Sí, se acaba de poner veneno. Dos tabardos. Ay, este ya no lo puedo coger. Vale, hay que matarlo pero sin... Cuidado no que me pongas en medio que voy a cargarle. Toma, ahí se ha llevado una buena. Cárgatelo. Es tuyo. Toma, otra. Matalo, es un hijo de puta. Está haciendo regreso, reno. Está un toque. Está un toque. Sí. Pégale. ¡Sí! ¡Mis cosas! Por favor, dime que las tiene él. Yo no. Coja el reno, Sassar. ¡Aaah! No tiene reno. O sea, si se lo mata también, eh. Jajaja. Pues pensaba que iba a negociar la tumba. Ha sido tonto, se tendría que haber subido otra vez. Pues es la única forma de haber salido vivo de ahí. Eh, hay que irse. Sí, habría que irse. Hay que coger el reno, chicos. Yep. Vale, eh. Sassar. A mí no me cabe nada más. A mí tampoco. Yo estoy volviendo para las personas. Voy a dejar... Dos minutos. Hola. Voy a dar unas vueltas por aquí a ver si... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Al oeste del... del... del mojito. Ahora no te escuchas. No, 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 no. Ha quedado nada más que el oeste. ¿Ves? ¿Ves? Lo traigo para el opos y se lo dejo ahí metido por si entran. Al oeste del molino está mi tumba. Le traigo el opos y lo dejo aquí. Pero espérate. Espérate. Que Sassar y yo vamos a esperar al reno. Ya, ya. Pero digo eso, que cuando nos vayamos se lo dejamos metido en el opos. Está muy cerquita del opos. De lo... Entonces está... Ya saqueado. Si tenía algo está cogido. Es que yo salí corriendo y nadie me seguía. Morir yo solito por ahí. Aquí otro... A ver... Buah. No lo he podido coger. Ay, tío. Es que lo que mejor ha sido el veneno. Si. No llega a ser eso si salgo vivo. Es eso, tío. Oye, pues hacemos antídotos. Es que se me ha olvidado traer menos. Oye, soy de retraso mental. Le dije que hiciera. Y dejé en una urna. Claro, si estoy alquimista ahora es para lo único que vale, tío. Para hacer eso. Ya, pero... Tampoco... 44 segundos. Vale. A lo mejor le han subido otra vez. Si es que quita tanto, tío. Viene un pavo, viene un pavo, chicos. Tiene un pavo por detrás mía. Lo veo. Este va bien. Nos estamos moviendo al claim del sur, eh. Al de la playa. Sasa, pero ven a coger el reno. Me voy a dejar cargarle, pero no me corto. Y viene otro, viene otro. Voy yo. Voy del otro lado. Ese soy yo. Vale. Vamos a regruparnos. Tres segundos. ¿Qué hora es, tío? Me lo podéis mirar. A ver. Las ocho menos diez. Menos diez. Por eso ya es la hora segura. Nos vamos al del sur. Guardamos el loot. Y ya después lo llevaremos. Al de la playa. Por si vienen estos al regrupan. Vale, vamos, va. Voy a necesitar una armadura de arquero, eh. Ponéis armadura, lo que pilléis. Tengo aquí de escudero un montón y de... ¿Qué más? De escudero. Es que yo solo tengo arquero. Y de vanguardia. No, no. Ya escudero treinta. Ah, pues toma, ven. Pero, a ver, ahora nos va a llegar para... Para cambiar alguna. Para darle un armadura. Hombre, si no le van a pegar dos que va a morir. Pero... Si vamos todos en courier. En courier no te pillan. ¿Dónde está el Mario? Eh, falta algo. Estamos yendo al de la playa. No, perfecto. Vamos a ir al de la playa. Anda, que hay una tumba. Ah, esa posiblemente es la mía. Espérate, que te van a dar armas. Nos vieron la tumba de tormenta. Ah, pero es escudero sesenta, eh. Las que tengo, las hachas. ¿Te valen? Ah, no, mire mejor. ¿Te has mirado, Mario? Tú dámela, tú dámela. Está vacía. Está vacía. Vale, corre. Ahí hay un tío delante de tuyo. Cuidado, empieza por aquí, eh. Es que si nos separamos, al final no van a... Y hay un jinete. Creo que es de Travis. Seguramente. Vale, nos vamos a la playa. Va a cargarme. ¿Son árboles? Sí, son árboles. ¿Cómo va? Uy, Elena. Ah, vale. ¿Qué estáis pasando todos por ahí? Un minuto de machacura. Me siento extraño con esta armadura. Escuchame, si te carga, quédate parado, que no te puede tirar. Ya lo sé. Te quedas parado con la arma cargada y... A la playa. A ver, Baldwin. Llevo esquivando caballos desde que empecé con el arquero. Vale, vale. Tranquilo. Oye, porque todo el mundo no lo usa, lo de quedarse parado. Yo me voy a ver en el claim de la costa. ¿Este quién es? Soy yo, soy yo. ¿Dónde es la bestia? Yo voy a por la línea de la costa. Viene un alce. Es que estaban quitándoselo a él. Es el tío que me ha matado. ¿Sí? Este es el que lleva mi armadura. ¿Lol? ¿Pero cómo os puedo perder tan rápido? Como me ha carga el usar, eh. Yo voy en sobrecarga y no puedo combatir. Hasta que no llegue y descargue no puedo volver. Así que os recomiendo lo mismo. Te descargamos. ¿Qué está en el trading o su espada? En el off-box, tío. ¿Qué está en el off-box? Están en la altura de su espada. Entre espada y off-box del este. Me ha encargado. Guau, me ha pegado una hostia que flipas, eh. Son mis. ¿Qué has pasado por al lado mío? Ahora tú, Valdon. Valdon detrás. No, 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 no. Por favor, que alguien venga a llevar. Por favor, que alguien venga a llevar. Porque estoy contra tres, tío. Necesito ayuda. Vámonos, 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 vámonos. Déjalo. Pero se lo está diciendo a Mario que os vayáis. ¿Cuatro minutos? Que os vayáis. ¿Pero cómo vais ahí, si me empiezan a cargar? A ver. ¿Por qué no me acuerdo? No puedo. ¿Por qué no me acuerdo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Pueden esquivar la carga. ¿A qué altura estáis? a mi cosas. Que te siga. Seguís para abajo, nosotros nos damos la vuelta cuando descarguemos y combatimos. Es fácil. Si es que voy muy cargado, tío. Por eso, seguís al sur, llegamos al claim y ya está. Yo no lo sé si me van a pillar, porque el mío parece mierda. No, no, no puede estar. Yo he cogido uno cualquiera. Joseda, ellos van un poco más arriba, más a la derecha, más al este. No te han pegado a la playa. Aún no le he dejado el caballo en la mierda. Nada bien, se me pete otra vez por el cambio de estación. Ahora lo tengo delante. Me echa la cura, pero no me ha curado. Eso me pasó a mí ayer. ¿En serio? Sí, sí. Oye, pues yo he hecho todas las curas y no sé, si han cambiado algo y no me he enterado. Valvin, te persigue otro con... No sé. Te embarona. Te persiguiendo dos. Joder, parece que me están escoltando. No, es que estoy a 60 vidas, no me la puedo jugar ahora contra dos. No te lo enteras tú, Valvin, ¿no? ¿Sin tabardos? Sí, llevo tabardos yo. ¿Ah, tú llevas tabardos? ¿Pero quieres venir a ayudarme a alguien que me persiguen tres personas? A ver, está ahí en el mismo sitio. ¿Y lo que estoy haciendo? Pues ya está. Sigue corriendo. Y he ido a buscaros, pero no os he encontrado. Estoy al lado de ellos y ni me pegan. O sea, sabes que está todavía más atrás. Está todavía en el servidor de arriba. Valvin acaba de pasar al de abajo. No, 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 acabo de pasar al de abajo. Yo estoy yendo para el outpost. Está mirando a ver calma y seguir luchando. Gabo, tú estás en nuestro outpost. ¿Estás curado? Sí. Tengo 91 bebida dura. Vale, 99 dura está bien. ¿Te vienes conmigo ahora para arriba? Vale, veo a alguien, no sé si vosotros creo que salen. Tengo un caos muy malo. Cámbialo, ahí en la carretera tiene calma. ¿Quién está llegando a la varilla? ¿Quién está llegando a la varilla? Yo, yo, yo. Bueno, se me ha petado. En serio, me das ahora el error. ¿Te has petado? Sí. Pues quédate un rato desconectado mejor. Mario, dime dónde estás. Quédate un rato desconectado y luego te conectas. Al menos ya no te matan, ¿sabes? Muchas cosas. Ahora como estamos no podemos luchar, tío. Ellos que han deshpaneado los eran otros. No sé ni quién eran. No sé si han ido para nuestro outpost o para lo bueno. A ver, si vienen para el sur, nosotros ahora vamos para el norte a ayudar. Si pilláis a un tío con un reno, por favor, hacerle focus, de verdad. Vámonos. 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 Yo estoy llegando, eh. Si queréis una cura. Yeruto se ha quedado sin caballo, casi. No sé si lo he llegado a matar o no. Es que, joder, no tenía yo ni arma. Soy yo. Va, al 20, ¿sigue? ¿Alguien necesita cura? No. Ya vuelvo. Yo sí. Creo que no. Soy yo, eh. Soy yo. Vale. Vale. Oye, ¿cómo se entra, tío? Por aquí. Hay que saltar al agua, ¿no? Vale. Sanzar está un poco más arriba. Vamos a ver si podemos llegar por poder. Lo que, ¿cómo dejo el loot, tío? Me lo tienes que guardar. En la carreta. En la carreta. Hay una mardita carreta. Con permiso para todo el mundo. Vale. Vale. Lo dije dos horas antes de empezar a combatir. Pero estaría otra cosa, tío. Ahí está. ¿Se ha pasado esto? Pues va a ser que sí. Sí. Vente con nosotros. No tengo vida. Si tienes vida. Me puedes echar una curilla cuando pueda, ¿verdad? Sí. Sí. Ábreme la curta. Yo he quedado ahora con la novia. Además que no me habla. A lo mejor es que me va a clajear. La hora del juicio va a terminar en un minuto. Pero el poco pez sigue. Soy yo el que llega, ¿eh? Sanzar, estabas en lo alto de una montaña. Perdón si te he movido. Porque me sales en rojo criminal, Elena. Madre mía. Porque le he metido al tío con el caballo. Sanzar, te puedes conectar. No te han matado. Si me das una mentira te te curo un poquillo. ¿Sanzar? No sé, te voy a echar suerte. Tú tienes los de suerte a uno, ¿no? Este se acabó. Espera a que me quede, si no está muerto. Ya, ya. Aquí está el caballo de Sanzar. Se va para el agua el maricuna. Se va para el agua el maricuna. Se va para el agua el maricuna. Se está llamando a los colegas, creo, ¿eh? Me he muerto antes de llegar, me cago en todo. La cosa es que le voy a quitar un veneno ahora. Eh, Baldwin, si me abres la puerta porque no puedo saltar. No, no puedo. Eh, Baldwin, ¿puedes salir a combatir? No, no. Estoy combatiendo, le estoy matando al caballo al tío. Fijate, Baldwin, que dejé un caballo ahí y me morí por el veneno. Me ha sacado sin caballo. Eh, que Baldwin te hará marido. Sí, yo estoy mucho más al norte. Ah, bueno, tú me ves. Queda ahí. Yo no puedo hacer nada. Ya. Bueno, ya apareció en la casa, ya me quedo aquí. Te viene otro Baldwin. La cosa es que van con una pechada neutral, eh, porque no ves el alimento cuantas veces ha bajado. Sí, yo me quedé sin todos. Ya son un montón, ya son tres. Quedaros dentro de la... ¿Y por qué no me sacan la espada, hijo de puta? Es un venenado, es un venenado, es un venenado, es un venenado hijo de puta. Pues vente, vente para acá, corre, vente para acá. Vamos a tirar al agua. Guau. Guau. Qué pichado. Sí, van con una pila de veneno. No sé quién dijo que los venenos ya no valían nada. Así que quitan un huevo. Empezan por V y terminan Alduin. Es que no valen, hemos bajado un montón. No, no valen. De un espada, no te matabas. Alduin, que me han quitado 50 de vida. Que no valen una puta mierda. Magnitud 3, tío, esto es mierda. Y en la segunda me han quitado 140 toda la vida con dos venenos. Pues lo habrán subido, tío, yo qué sé. Yo no soy el que hacer juego, ¿sabes? No sé lo que va pasando. O sea, me he quitado los venenos porque estaba muy nerfeado. Te quitaban 20 de vida. Habrá que lo han vuelto a subir, seguro. O sea, si lo toca. Incluso, preguntas a los que hacen en el juego. Pero es que no pueden estar tocando algo todos los días. Están tirando flechas, eh. No sé si se entiende. Voy a ir por la otra puerta e intentar meterme por la puerta. Se me ha quedado con el pacito. Están aquí, están aquí. Están aquí, están aquí. No has ido a la otra puerta, Alduin. Sí, sí, sí. Tantos perseguimos. Bueno, ahora después traigo armadura de lo que falta aquí en la base. Eso no es problema. Tengo que traer personajes de Price. Con esos mil, tío. Pero no hay que seguir peleando, si no puede. No puedo. Ya está. Me está pegando un arquero. Lo que voy a hacer es conectarme en mitad del agua. No estoy por hacerlo. Pues a mí no me atacan, eh. Hombre, porque me están atacando a mi pobre. Están detrás, Alde. Le quitan lineamente. Están todos mirándome a mí ahora mismo. Están todos mirándome a mí ahora mismo. Están todos mirándome. A favor. No.